Bueno, 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 bueno. Dejad que le eche un ojo a la colección. Tú debes de ser amatista. Y tú, Granate. Y la perla de diamante rosa. Vaya, erais tal para cual. Nos parece genial. No puede ser. ¡Puede serlo! Y lo es. Tengo un nuevo look y nuevos juguetitos también, que van a poner fin a vuestro ridículo final feliz para siempre. Esto tiene que ser un malentendido. Por si no lo sabías, he establecido la paz en todo el... Sí, 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 lo oí. Recibí tu mensajito al universo. ¡En bucle! Me encantó la parte en la que diamante rosa malgasta el resto de sus días en este planeta perdido... ¡Con una panda de... ¡Nadie! Verás hoy la historia una y otra y otra vez. ¡Qué genial a sus otras amigas conoce! Y el resto de la historia no me ha gustado saber. ¡Qué genial a sus otras amigas conoce! ¿Qué dijo sobre mí? ¿Qué dijo de mí? ¿Qué hacía ahí sin mí? Ya dímelo tú. Jugando aquí sin mí, ¿qué hacía ahí sin mí? ¿Os pensasteis que no encontraría jamás vuestra luz? Verás hoy la historia una y otra y otra vez. ¡Qué genial a sus otras amigas conocer! ¡Estoy oxidada! ¡Dame un respiro! Realmente es ella, pero no puede hablar en serio. ¿La conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ya que preguntas tanto Soy quien ha perdido el juego Al que estabas jugando Juguemos algo más Y en esta gano yo Apuesta ya, gana el mejor ¿Listas o no? ¡Ya voy! Pero soy la historia Una y otra y otra vez Qué genial a sus otras amigas Soy vener Y el resto de la historia No me ha gustado saber Qué genial a sus otras amigas Soy ven Soy ven Soy ven